Bienvenidos a Nova Park, hoy vamos a presentar la FSE 60 de Steel. Vamos a apoyar la máquina acá, esto es en vivo, así que vamos a ir al manual. Presentamos el manual, manual práctico, siempre recomiendo leer el manual antes de utilizar la máquina. Bueno, ¿qué tenemos acá en el manual? Tenemos que decir que viene con el carretel 2, que es el C6-2, es el que nos provee Steel a la Argentina. Después te viene con el cubre-tanza, la manija de agarre y es opcional el cinturón, para enganchar la máquina, yo qué sé, la usás mucho tiempo y bueno, es una opcional para que uno no se canse y no le duela después la espalda, no obvio. Así que bueno, vamos a seguir mirando, viene con la manija, que es recomendable ponerla a una distancia de 30 centímetros, también es opcional por el tema de que capaz el brazo es más largo, más corto, bueno, eso lo ponemos a comodidad de una. Bueno, en la próxima hoja tenemos el montado del cabezal, fácil de poner, se pone el cabezal en el eje, se presiona donde tenemos la rosca, presionamos y giramos hacia la derecha, una vez que se ajusta, ya podemos utilizar la máquina. Importante, muy importante, el tema del cable, el alargue, un cable no más de 20 metros, le vamos a poner un cable de 1,5 milímetros, siempre cable taller. Y un alargue más de 20 metros, a 50, el cable tiene que ser de 2,5 milímetros, siempre cable taller. Ahora vamos a mostrar lo que es el funcionamiento de la máquina. Vamos a agarrar, vení franquito, algo muy bueno. Antes de prender la máquina, mostrar todo, vamos a, como si sería el operario, y lo voy a utilizar. Primero doblamos en L el cable, lo pasamos por acá, lo enganchamos, conectamos, como si fuera una percha, conectamos, ya tenemos corriente. ¿De qué sirve esto? Muchas veces uno va cortando, se te suelta, no se te suelta, bueno acá, con esto le das y no se te desengancha nunca. ¿Qué más tenemos? Vamos a empezar de adelante hacia atrás. Muy importante, esto es, sí o sí, lo que tiene que hacer para soltar la tanza, se apoya en el piso, se presiona y ahí suelta la tanza. No golpear, porque se puede romper lo que viene a ser todo el mecanismo que está por dentro. Se empieza a desconar y después se termina rompiendo la máquina y ya no tenemos solución, ya arreglar eso es, como decir, comprar una máquina nueva. Otra cosa muy importante, el corta, la cuchilla de corte de tanza, no sacarlo ni sacarle el protector, porque la tanza, muchas personas se piensa, porque usamos más tanza más larga, lo cortamos más rápido, nos apuramos y no, ¿qué estamos haciendo? Con la tanza más larga, ¿qué hacemos? Forzamos el motor y ahí terminamos rompiendo de nuevo la máquina. Vamos a subir ahora, tenemos la manija de agarre, que es opcional, supuestamente el brazo que uno tenga, a mí me queda corto, me queda incómodo, tendría que estar un poco más abajo, pero siempre respetando los 30 centímetros. ¿Qué tenemos? El gatillo, gatillo para el cuidado de los chicos, no funciona si no presionamos los dos a la vez, ¿entienden? Bueno, ahí encendió la máquina, pero bueno, es para el cuidado de los chicos. Otra cosa que me había olvidado, tener cuidado también, porque como tiene una gira muy rápido la tanza, hay que estar 15 metros, a una distancia de 15 metros, porque puede agarrar una piedrita, puede saltar, estás con un neno, un perro, ahí bueno, queremos evitar una desgracia. Otra cosa que tiene muy buena herramienta, tiene una sola herramienta que la porta acá en donde está el motor, tenemos el pituto, lo presionamos, sale la herramienta y esta herramienta es para desajustar la manija, llevarla a la comodidad de uno, volver a ajustar y lo volvemos a poner donde va. Otra cosa muy importante, terminamos usar la máquina, la limpiamos. Si esto está sucio, siempre tenerlo limpio, porque este es el por donde respira la máquina. Así que bueno, creo que no me olvide de nada, muy linda máquina, liviana, para el uso. Mirá, no pesa nada, la verdad, muy linda máquina, recomendable. La esperamos en el próximo video. Saludos, Novel Park.